Un nombre sinónimo de unión, Henkel Technologies, líder mundial en adhesivos, selladores de uso industrial y tratamiento de superficies. Entre nuestros clientes se cuentan los fabricantes más importantes de estos segmentos de mercado. Todos ellos disfrutan de una amplia gama de productos para el mantenimiento, la reparación y la puesta a punto de maquinaria de equipos industriales. Transporte. Con la unión de los materiales más diversos al servicio de la seguridad y del confort, perfeccionando los sistemas de protección acústica y aplicando sellados perfectos y tratamientos de superficie siempre respetuosos con el medio ambiente, aumentamos la seguridad y el confort de los pasajeros, protegiendo los recursos naturales y conservando el valor de sus activos. Electronica. Unir componentes al veloz ritmo de la producción. Desarrollamos adhesivos de aplicación perfecta, con los tiempos de fijación más breves y la solidez más inmediata. Ofrecemos los mejores revestimientos, sellados y adhesivos para tarjetas electrónicas y DVDs. Industria metalúrgica. Desde acero laminado hasta productos semielaborados, los gigantes del sector obtienen de nuestro know-how y de nuestros productos una garantía de calidad en el tratamiento de superficies, una garantía de seguridad en los procesos y una contribución significativa a la cadena de valor. Utilizadas en la producción de bienes duraderos, nuestras marcas garantizan una máxima eficacia a lo largo de la vida útil, unas innovadoras combinaciones de materiales y un aislamiento y sellado perfecto, que se traducen en un importante ahorro energético y de bienes. Bienes de consumo Gracias a nuestros adhesivos y selladores termoplásticos específicos para cada necesidad, todas las pruebas de resistencia concluyen con un resultado óptimo, se trate de etiquetas, de encuadernaciones o hasta de pañales infantiles, y ello combinando el máximo confort de utilización con la posibilidad de un reciclaje total. Envases y embalajes Tanto para los envases de toda la vida como en los blisters más modernos, optar por nuestros innovadores productos es elegir un pack económico de ventajas combinadas, peso reducido, fiabilidad garantizada y procesos automatizados. Ocurre en todos los segmentos de mercado, cada proceso industrial exige constantes inspecciones exhaustivas, tareas de mantenimiento y trabajos de reparación. De aplicación cómoda y sencilla, nuestros productos proporcionan un plus de seguridad y fiabilidad, conservando así en óptimo estado sus procesos de producción. Todo esto no es más que una pequeña parte de lo que podemos hacer por usted. Miles de clientes confían en nuestra competencia para optimizar sus procesos de producción y el desarrollo de sus productos. Nuestra gama de productos pone a su disposición soluciones adecuadas, incluso para las tareas más complicadas. Jamás dejamos de mejorar nuestra cartera de productos con soluciones específicas de alto valor añadido y respeto a las normas del mercado. Benefíciese de nuestro know-how. Nosotros estudiamos por usted todos los factores pertinentes en estrecha colaboración con sus proveedores de baterías primas y los fabricantes de su sistema de aplicación. Si lo desea, nos encargamos de diseñar y construir equipos en sus propias instalaciones para garantizar la perfección de sus procesos. Y para terminar, le presentamos nuestro servicio de consultoría que goza de excelente reputación en todo el mundo. Ofrecemos a nuestros clientes una asesoría selectiva y soluciones técnicas individualizadas. Así se cierra el círculo alrededor de sus necesidades como cliente y se vuelve a abrir al instante para dar cabida a nuevas mejoras en cada proceso y en cada producto. Henkel Technologies. A su disposición, 365 días al año, las 24 horas del día, en cualquier lugar del mundo. ¿Qué podemos hacer por usted?